Buenas noches, está conmigo esta señora Claudia Ruiz Macié, ¿quién tiene la responsabilidad de encabezar, presidir el Partido Revolucionario Institucional del que, Claudia, parece que poco queda? Tampoco que no sé cuál sea el destino que avizoras para tu partido. Carlos, gracias por invitarme y te agradezco que empieces con un planteamiento, no sé si era pregunta, respecto de tu visión sobre el Partido Revolucionario Institucional. Lo primero que yo te tengo que decir es que... Es que ya casi no se ve. No, es que mira, sin duda tuvimos una derrota, pues la más dolorosa para nosotros, pero el reto hoy es, a partir de la nueva realidad política y de donde estamos, podernos plantear hacia el futuro. Somos un partido nacional, que sigue siendo nacional. Un partido con presencia en el Congreso de la Unión, claro, con las bancadas más pequeñas que hemos tenido, pero con presencia en el Congreso de la Unión. Un partido que gobierna dos entidades, un partido que tiene presencia en todos los congresos locales, que tiene presencia en prácticamente todos los ayuntamientos y que gobierna cientos de municipios. Un partido que tiene una militancia de millones de personas y un partido que recibió más de 9 millones de votos en la elección pasada. Es una plataforma amplia a partir de la cual tenemos que proyectar una alternativa de futuro, tenemos que reconstruir un diálogo y una credibilidad con la sociedad y tenemos que aprender a hacer oposición en esta nueva realidad para defender lo que creemos. Entonces es un partido que tiene futuro y un partido que tiene mucho que hacer. Bueno, oposición ya han sido los priistas a partir de los triunfos de Vicente Fox y de Felipe Calderón en la presidencia, ¿no? Sin duda, fuimos oposición en los 12 años que gobernó el PAN, pero nunca habíamos visto una reconfiguración del paisaje político como la que vimos el primero de julio. Una reconfiguración donde el electorado le da una mayoría muy clara al nuevo gobierno, al poder ejecutivo y le respalda con una mayoría de ese tamaño en el Congreso de la Unión. Eso implica un reto para todos los que somos oposiciones, para nosotros un reto muy grande, en medio también de una renovación interna del partido. Tenemos que mantener la cohesión del partido, tenemos que encontrar nuestro lugar en el nuevo espectro político, rápido aprender a hacer oposición frente a esta nueva mayoría, y tenemos que reconstruir un diálogo con la sociedad que nos vuelva a generar confianza. Tenemos que aprender, y yo lo digo así, resumo, muy rápido a dejar de ser un partido del siglo XX para convertirnos en un partido del siglo XX. Tomando en cuenta que por Andrés Manuel López Obrador para presidente votaron alrededor de 30 millones de personas, pues se dice mucho que buena parte de esos votantes son gente que ha militado en el PRI, o que ha apoyado al PRI. ¿Por qué supone Claudia Ruiz Macié que perdió la confianza de su propia militancia? Sin desde luego regatear uno solo de los votos que le dieron un mandato tan amplio al futuro gobierno, creo que también es importante poner en perspectiva ese número de votos y ese respaldo popular. Me parece que Andrés Manuel López Obrador, con tantos años en campaña, supo articular y supo aglutinar una serie de votos diferenciados. Voto por él, voto por su partido movimiento, voto de rechazo a otras alternativas, voto de desencanto. No es una amalgama perfecta, pero es un respaldo que le dio esa mayoría abrumadora y un mandato que veremos cómo se traduce ya en la práctica. Pero tampoco podemos olvidar que hubo un 47% del electorado que votó que no respaldó esa alternativa. Nuestro reto es convertir la condición de oposición en una plataforma para plantear una visión del ejercicio del poder, para ser vigilantes de lo que haga el futuro gobierno, para obviamente cumplirle a los millones de gente que votaron por nosotros, porque también tuvimos millones de votos por la alternativa que nosotros representamos, y para seguir defendiendo las cosas en las que creemos, Carlos. Para nosotros, sin duda, hemos estado desde la elección en un periodo de reflexión interna, de diagnóstico, las causas que nos llevaron a la derrota, pero para poder utilizarlo como punto de partida hacia el futuro. ¿Cómo debemos reformar al PRI? ¿Cuál es el partido que creemos que necesita México y que debemos ser en el futuro? Y eso es lo que nos va a estar ocupando en estos meses y en los meses por venir. Perdimos por muchas razones, unas internacionales, otras nacionales, externas, internas. Todos los partidos históricos fuimos derrotados en la elección del primero de julio, y por eso el énfasis nuestro de decir transitemos del siglo XX al siglo XXI, partidos más cercanos, abiertos, flexibles, más horizontales, más democráticos, y que puedan abanderar causas muy cercanas a la sociedad de manera más articulada y más creíble. Perdimos en lo interno porque nuestra militancia no se sintió parte del proyecto, no se sintió parte de las decisiones, y perdimos porque tampoco le pudimos dar una coherencia a nuestra oferta política y programática en el proceso electoral. En el diagnóstico que hemos venido recogiendo de la militancia, pues hay muchas cosas notables, pero una, por ejemplo, que nos dicen es que nuestra política de alianzas fue incongruente y que no nos dio rentabilidad electoral. La militancia sabe de lo que el partido careció, y es por eso que hoy hay que escuchar a los pristas para saber la reforma que tiene que tener el partido. Uno de los problemas que me parece que arrastra a tu partido es haber, pues como divorciado cualquier relación entre su candidato, José Antonio Meade, precisamente del partido, al presentarlo, al insistir en presentarlo como si fuera un candidato de generación espontánea, independiente. No desde el principio debieron haberlo ligado. Mira, primero yo te diría que también las causas que nos llevaron a este distanciamiento, digamos, de las dirigencias y de la militancia, pero también del partido con la sociedad, no se circunscriben al proceso electoral de este año. Creo que llevamos ya mucho tiempo perdiendo competitividad y perdiendo los elementos de fortaleza que nos habían dado el respaldo ciudadano en años anteriores. Yo creo que no supimos hacer que la militancia abrazara la idea de candidatos simpatizantes. Yo soy de las que cree que el partido hizo bien en abrirse a la posibilidad de traer candidatos de fuera, que eso sí se comprometan con nuestros idearios, con nuestros documentos básicos. Creo que eso nos puede dar competitividad en elecciones específicas. Y en este caso con un candidato con una gran experiencia en funciones de gobierno. Sin duda, y cachar en muchos sentidos. Creo que lo que no pudimos hacer fue que la militancia viera el proyecto de los simpatizantes como un proyecto propio. Creo que lo que no hicimos bien fue a la vez que nos abrimos a los simpatizantes darle las mismas oportunidades a los nuestros. No está bien que un externo, el que sea, la tenga más fácil que alguien que ha militado todos los años, toda la vida en el partido. Y ese es un rechazo bien sentido de la militancia. No hay que cerrarse, pero hay que valorar la trayectoria del partido, hay que valorar la lealtad con el partido y darle en ese sentido las mismas oportunidades a los priistas de competir y de probar que tienen las condiciones de competitividad que requiere el partido para ganar elecciones. Finalmente somos un partido, hay que ganar elecciones. ¿Y cuál es tu juicio a propósito del sinónimo en que se ha persistido tanto de hacer del PRI un equivalente a corrupción? Ese es uno de los temas, yo creo, que centrales, donde no fuimos como partido, no fuimos sensibles a la demanda social. Los mexicanos hoy queremos políticos, partidos, gobernantes, legisladores, que rindan cuentas y que asuman un verdadero compromiso cotidiano con terminar con la impunidad, con exigir la rendición de cuentas. Y nosotros, creo, me parece como partido, que pusimos el énfasis en la construcción necesaria de un sistema de combate a la corrupción, de creación de instituciones y de institucionalizar una cultura de rendición de cuentas. Pero políticamente no fuimos ni asertivos, ni contundentes y sobre todo no fuimos oportunos en deslindarnos con toda claridad y con mucha firmeza de prácticas y de personas que lamentablemente estigmatizaron a todo el PRI. A mí me da mucho coraje y le da coraje a todos los PRIistas que por unos pocos se estigmatice un partido de millones de mujeres y de hombres que son servidores públicos, que son militantes, que son profesionistas, que trabajan por México todos los días y lo hacen desde la honestidad, desde la eficacia, desde la rendición de cuentas. Entonces, el énfasis en lo institucional es correcto porque necesitamos ese endamiaje que hemos venido construyendo y que debe madurar y dar frutos permanentes en el futuro, pero también políticamente hay que saber deslindarse y con firmeza rechazar y condenar las prácticas y las personas que no están a la altura de esa exigencia. Y creo que ahí hay una autocrítica que todos los PRIistas hemos estado haciendo y que hay que seguir haciendo para corregir en el futuro. A mí me llama mucho la atención que el PRI haya consentido y apoyado iniciativas que me parecen aberrantes, impulsadas, por ejemplo, por el Partido Verde. Una de ellas mató a los circos con la prohibición del empleo de animalitos en los espectáculos. Y si se ve lo que ha hecho el Partido Verde ya con el gobierno electo y las alianzas con su partido, digo, pues para compadres que arrastraba el PRI... Fíjate que es parte de lo que dice la militancia. Generar coaliciones o alianzas electorales está bien. En un sistema democrático, pues encontrar coincidencias para impulsar un proyecto de gobierno legislativo con partido que te dé más fortaleza en las elecciones. El problema es cuando a esas coaliciones no se les ve la coherencia dentro del propio ideario de un partido o no generan una fortaleza electoral en todo el espectro. Y se supone que son de los puntos que tomaron en cuenta para esa adaptación que Claudia Ruiz Macié dice que funcionará para el siglo XXI. Pues así tiene que ser, Carlos. Yo te pido que permanezcas aquí porque ahora me importa conocer tus puntos de vista respecto de los puntos más relevantes que ha perfilado el gobierno que viene. ¿Permaneces aquí? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.